...provocar en el futuro realmente problemas en los niños. Exactamente, también uno de los efectos que, o entre los muchos efectos que hemos encontrado en la experiencia y que hemos logrado sistematizar en esta investigación, es precisamente eso que tú señalas. Un niño que no ha recibido la atención necesaria en la primera infancia, el cuidado, el calor corporal, el paterno, materno, la estimulación adecuada en la primera infancia, repito, es un niño que a la larga, cuando ya es adulto, tiene pocos elementos o pocas herramientas para poder enfrentar situaciones estresantes, es decir, cuando se le presenta situaciones de estrés, entonces el estrés lo puede anular ante situaciones de violencia, puede no sobreponerse, no reaccionar de una manera adecuada, sino que se va anulando y este tipo de reacciones no es porque sea una persona que voluntariamente reacciona así, sino que el trato que ha recibido en su primera infancia es la respuesta que va dando cuando es adulto. Entonces, si te das cuenta, hay un compromiso muy complicado entre el trato que se da a los niños en una primera infancia, estoy hablando de negligencia, de abandono, de institucionalización a los niños, porque cuando ven estos niños y niñas masificadas su vida en un centro de acogimiento, tampoco reciben, digamos, este estímulo. Entonces, todos estos elementos pasan la factura cuando ya es una persona adulta, cuando ya es adolescente, y tiene pocos elementos o pocas destrezas sociales para poder enfrentar. ¿Y podría generarse esta reacción en cadena, es decir, que este niño que ha sido abandonado por sus padres, que no le han brindado sus derechos, que pueda repetir también con sus hijos cuando es adulto? Exactamente. Esto es lo que nosotros llegamos a denominar la naturalización de la violencia. Es un ciclo que se va repitiendo porque son patrones de conducta heredados que también se van transmitiendo a las siguientes generaciones. Entonces, creo que la labor que tenemos nosotros por una parte como instituciones de la sociedad civil, pero también las instituciones públicas llamadas por ley a atender a la niñez, tenemos una responsabilidad muy grande de análisis, primero, de nuestra labor y, segundo, de los efectos que supone un trato inadecuado o inoportuno a las necesidades de la niñez. ¿Soluciones concretamente para este tipo de problemas? Hay diferentes tipos de soluciones. Un grueso, digamos, de las soluciones está en manos de las instituciones públicas y de sus funcionarios. La capacitación constante, el trato adecuado, la celeridad en los procesos, creemos que es una respuesta que es necesaria y respondería adecuadamente a este encargo. Pero también creemos nosotros que no todo depende de las instituciones públicas, sino la comunidad, la sociedad civil, las familias, también podemos dar una respuesta a esta problemática. En Infante, por ejemplo, no tenemos un centro de acogimiento, tenemos familias sustitutas, transitorias, que son familias de la comunidad, como la tuya, como la mía, como la de las personas que nos están viendo, que de manera voluntaria y luego de un proceso de selección, obviamente acogen de manera transitoria a estos niños y los hacen parte de su dinámica familiar. Tienen su hermano sustituto, su papá sustituto, y viven esa dinámica y van creando referentes, aunque de manera transitoria, pero que son importantes y vitales para el crecimiento de estos niños. Y vínculos sociales también. Entonces, la sociedad, las familias que quieran sumarse a este tipo de iniciativas como una respuesta concreta a esta problemática, pueden tranquilamente contactarnos y de esta manera, entre todos, buscar soluciones a una problemática tan compleja y tan necesaria de solución, que es la niñez que vive injustamente esta situación de violencia y de abandono, que no se lo han buscado, sino que las circunstancias históricas y sociales las han visto en esta situación. Esta investigación que tiene usted, don Miguel, en sus manos, va a ser presentada este viernes 9 de septiembre a las 9 de la mañana en la calle Colombia, esquina de Junín, en la zona central. Ahí seguramente se va a mostrar a más detalles todos estos datos, que realmente estremecen, pero a la vez, no solamente es plantear un problema, sino plantear una solución, que precisamente usted no las ha expresado esta noche. Don Miguel González, director ejecutivo de Infante, promoción integral de la mujer y la infancia, muchas gracias por haber estado esta noche con usted. Gracias a ustedes y para cualquier cosa estamos a su disposición. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con información.